Frases y explicaciones futboleras en Fulbo al Instante. Alejandro Sabela explica su filosofía futbolística. Voy a hablar de conducción. Para mí la palabra de diregazgo suena demasiado pomposa con mi manera de ser, demasiado grandilocuente. A mí me gustaría más, suena más como algo más autoritario. En cambio, conducción o conductor suena como algo más democrático. Puede ser que esté equivocado, como tantas veces en mi vida, pero por lo menos son esas pequeñas sutilezas o pequeñas diferencias o pequeñas cuestiones que tal vez tienen que ver con mi información que hace que yo prefiero la palabra conductor y no líder. ¿Qué es un líder o qué es un conductor? Es un administrador de ilusiones. Es un administrador de esperanzas. Es un administrador de egos. Y en definitiva, a la corta o a la larga, irremediablemente, llegará el momento de tomar decisiones. Y esas decisiones no son ni más ni menos en el fondo de todo que la lucha entre la inteligencia y el carácter. Ahí tendrá que tomar decisiones. En esa lucha permanente que va a tener entre su inteligencia y su carácter. Porque a veces uno ve el problema, se da cuenta cuál es el problema, pero su carácter no lo deja resolver el problema. Y a veces al revés. A veces uno demora en tomar una decisión que ve que la tiene que tomar porque su carácter no se lo permite. Y el problema a veces se soluciona. Y a veces el problema se hace más grande. Y a veces es al revés. Entonces, el carácter, lo impulsivo de un entrenador lo hace tomar una decisión a unas sabiendas. Creo que en su interior, de que está tomando la decisión equivocada. Porque él quiere ser el que mande. Porque él quiere ser el que tiene la razón. Pero en el fondo, se está equivocando. Y en el fondo está cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque le está fallando a las personas, primero a los jugadores, y después a las personas que representa, que es el público, que es el destinatario final de este juego y de este deporte. Porque sin el público, sin los jugadores, sin la pelota y sin una camiseta, esto no existe. ¿Y qué hablo yo de gratitud y representación? Tengo que ser agradecido. Y después lo voy a decir con las mismas palabras. Porque un líder tiene que ser agradecido. Porque está en un estado de ánimo. Porque su alma está en un estado que hace que se pueda brindar a los demás. Se pueda brindar al prójimo. Se pueda brindar hacia sus jugadores. Por eso, lo importante de ser agradecido y de tener gratitud. Estamos en el medio de la escena. Aquí estamos nosotros. Tenemos que responder. Obviamente que tenemos que responder a quién. A los directivos, que son los que los contratan. Tenemos que responder a los jugadores. Darles armas, darles herramientas. Interactuar con ellos. Si no hablas con los jugadores, realmente estás totalmente equivocado. Son ellos los que entran a la cancha. Son ellos los que se tienen que sentir bien. Son ellos, de repente, en el cual está lleno de jugadores de mucha experiencia, con los cuales vos tenés que actuar permanentemente. Nadie nació sabiendo. Vos aprendés de ellos y ellos aprenden de vos. Creo yo que aprenden algo de lo que uno le dice. Los amigos de la prensa y el público. Vos, Populio, Vox Day. La voz del pueblo es la voz de Dios. La prensa es el nexo que comunica al público, que comunica al entrenador, perdón, y todas sus actividades, mismo a los dirigentes y a las actividades del club, con el público. Me preguntaron el primer día, el primer día cuando estaba haciendo el curso de entrenador, cuáles eran las condiciones que usted creía que debía tener un entrenador para conducir un grupo. Y contesté estas tres cosas. Y después de tantos años sigo pensando lo mismo, exactamente lo mismo. Para conducir un grupo te tenés que ganar el respeto del grupo. Me acuerdo, me acuerdo que fui estudiante secundario, también fui estudiante, estudié dos años de derecho, pero no iba mucho. Ya estaba jugando en River, así que más bien me voy a referir a cuando estudiaba en la secundaria, que era lo primero que hacíamos, sentado en nuestro banco, apoyado en nuestro pupitre, veíamos entrar al profesor y le sacábamos la radiografía del principio al fin. Pero también, además de ser estudiante, fui jugador de fútbol. Y qué hacemos, o qué hacíamos los jugadores de fútbol, apenas entra un técnico, también le sacamos la radiografía. De arriba a abajo. Y lo pasamos a evaluar. ¿Por qué un entrenador, y esa es la realidad, se pasa evaluando al jugador de fútbol? Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar conocimientos, hay que demostrar capacidad de trabajo y hay que demostrar honestidad. Conocimientos técnicos, conocimientos de la materia, saber trabajar diferentes esquemas, no quedarse en un esquema solo, saber trabajar con línea de 5, saber trabajar con línea de 4, saber trabajar con 4 volantes en línea, saber trabajar con 4 volantes en rombo, saber trabajar con un punta y doble enganche. Nosotros, los estudiantes, hicimos en el último torneo 5-3-1-1, hicimos 5-4-1, en la selección argentina, arrancamos el primer partido, no, mejor no me quiero acordar mucho el primer partido, pero bueno, no importa, arrancamos con un 5-3-2, después jugamos 4-3-3 y después en la última parte del torneo jugamos 4-4-2. Es decir, yo creo que un técnico tiene que estar preparado porque vos mañana te llaman a dirigir un equipo que vos querés que juegue de tal manera y vos llegás y te das cuenta que el equipo no puede jugar de esa manera. Entonces vos tenés que estar preparado, tu mente tiene que tener la suficiente abertura para darse cuenta que no. No podemos jugar de esta manera, vamos a jugar de otra. Pero además de eso, tenés que estar preparado para saber trabajar ese esquema. Líneas generales tiene que ver con los conocimientos, saber trabajar los diferentes sistemas de juego. Pero existe otra cosa más. Porque podemos saber mucho de fútbol, pero tenemos que saber cómo explicarlo. Tenemos que tener una metodología de trabajo. porque nosotros no nacimos corriendo, nosotros nacimos gateando, después caminamos, después trotamos y después corremos. Entonces, primero trabajemos sin oposición, después trabajemos con una posición leve, después con una moderada y después con una posición como si fuera del partido. Y también tenemos herramientas, tanto sea individualmente como colectivamente. ¿Cuáles son las herramientas? La palabra, el video, el pizarrón y el campo. Son las cuatro herramientas para que, tanto sea a nivel grupal como a nivel individual, poder solucionar los problemas y quedarte tranquilo y así como yo le pido a los jugadores, cuando vos te vas y te cambias y te estás peinando, hice todo para solucionar los problemas del equipo o para que mi equipo sea mejor. ¿Por qué? Porque no me olvidé de si este jugador tenía un problema y no me resolvía esta situación, mostrarle un video, trabajarlo en el campo, hablarlo en el pizarrón o hablarlo directamente mano a mano. Porque acá está la esencia, creo, de todo. Aquí está la chispa que enciende el fuego, el gatillo que suelta la bala, que tiene que ver con los valores. Es la cuestión esencial de todo grupo humano, es la cuestión fundamental de todo grupo humano, es lo que dije anteriormente, el gatillo que suelta la bala, la chispa que prende y enciende el fuego. Y eso es lo que tenés que inculcar en un plantel profesional. Esos son los valores que te van a hacer grandes, ese es el fondo y esa es la esencia y eso es lo más simple y eso es lo que te va a empujar a ganar, a tener muchas más posibilidades que ganar que a perder. Arrancamos equilibrio emocional. Todos los que tenemos que tomar decisiones, cualquier decisión necesita un tiempo muchas veces de espera y tener un equilibrio emocional. El 80% de las expulsiones son por doble amarilla, casi estadístico. Y estoy convencido que si revisamos las estadísticas de ese 80% de doble amarilla, no menos del 80% son, rayan en la imbecilidad una amarilla puesta. Un full a un jugador que está de espaldas, un full a un jugador que está en mitad de cancha, un full a un jugador que está mirando la tribuna y eso es pérdida del equilibrio emocional. Pensar en el equipo primero para obtener éxito después. Las dos cosas se escriben con E. Éxito y equipo. Pensar en el equipo para tener éxito. Sentido de pertenencia fundamental. He oído mucho hablar últimamente de sentido de pertenencia porque te da un plus. Tener que sentido de pertenencia a algo a una camiseta a un país a unos colores a una historia a una idea en la selección argentina. Es el sentido de pertenencia a una camiseta. Es el sentido de pertenencia a un país. Es el sentido de pertenencia a una idea a una visión hacia un sueño a un ideario. Sentido de pertenencia muchachos es el gol que se hizo contra Suiza. Yo nunca vi nunca vi que todo el banco de suplentes y lo que estaban haciendo la entrada en calor cruzaran por la mitad de la cancha y fueran a saludar a Di María a Messi hasta hubo una reunión en FIFA a ver si lo suspendían. Eso es sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia también es a una idea ¿y cuál es la idea? el nosotros sobre el yo el plural sobre el singular el colectivo sobre el individual el prestigio sobre la fama la individualidad sobre el individualismo la inteligencia sobre la viveza un socio tan cercano a la trampa eso es sentido de pertenencia aunque sea a una idea lo esencial de todo no existe el yo sin el nosotros no existe la posibilidad de triunfar individualmente si no pensamos en grupo si no pensamos en nosotros por lo tanto como dijo San Martín que San Martín dijo seamos libres que lo demás no importa nada muchachos seamos equilibrados seamos humildes tengamos gratitud pensemos en el equipo tengamos sentido de pertenencia porque la táctica y la estratégica si no tenemos eso no sirve para nada si te gustó el video dale like suscríbete al canal y activá la campanita para más videos además seguinos en instagram fulbo.alistante